El anuncio lo realizaron este domingo, asegurando que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han dejado esta alarmante cifra de fallecidos que supera los 22.000 desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre. El nuevo balance incluye a 113 personas fallecidas en las últimas 24 horas y agregaron que más de 58.000 han resultado heridas durante los tres meses de combates y bombardeos. Y lamentablemente crece la represión en Irán contra las mujeres que no usan el velo. El régimen azotó a una iraní con 74 latigazos por no usar esta pieza islámica mientras estaba en la calle. Leemos del portal Infobae que la justicia persa condenó a Roya Heshmaty, de 33 años de edad, de origen kurdo, por no cubrirse la cabeza. Además deberá pagar una multa de 12 millones de reales, equivalente a 25 dólares, por no llevar el velo musulmán en público. Este tipo de persecución aumentó en todo el país desde que se multiplicaron las protestas por la muerte en septiembre de 2022 de Masha Amini, una kurda iraní de 22 años, también arrestada por violar el Código de Vestimenta Islámico. Desde poco después de la Revolución Islámica de 1979, la ley obliga a todas las mujeres de Irán a cubrirse el cuello y la cabeza. Los latigazos por incumplir el Código de Vestimenta son poco comunes en Irán, aunque las autoridades han tomado medidas cada vez más energéticas, enérgicas, quiero decir, contra quienes desafían las normas después de que la práctica aumentara durante las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de 2022. Y el Papa Francisco pidió este domingo que se liberen sin condiciones a todos los secuestrados en Colombia, llamado que hace luego de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dijo que renunciaba a los secuestros como parte de las negociaciones que mantiene con el gobierno colombiano. Invito a unirme a la mi preghiera por la liberación sin condiciones de todas las personas actualmente secuestradas en Colombia. Este gesto, que es un deber en frente a Dios, favorirá también un clima de reconciliación y de paz en el país. Y en otras noticias, los salvadoreños en el exterior comenzaron ya a votar vía internet para sus elecciones presidenciales desde la medianoche de este sábado. Los salvadoreños que vivieron o que viven fueran de su país y tengan un documento de identidad que tenga la dirección del país donde residen, ya pueden participar en lo que será la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa, que se realizará oficialmente el 4 de febrero. Según lo indicó Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral del país, esta modalidad de voto por internet es la primera vez que se implementa en El Salvador o para los salvadoreños. De acuerdo con los datos del ente electoral, 741.094 salvadoreños están aptos para votar de forma remota por internet a través del sitio de votación que ven en pantalla. Al menos dos policías han sido asesinados como consecuencia de un robo de droga en Tijuana, México. Desde esa frontera, Vicente Calderón de La Voz de América nos informa que los criminales amenazan a los agentes de seguridad a quienes acusan de ayudar a uno de los carteles. La gobernadora de Baja California festejó a los policías en su día, pero no mencionó los casos de sus agentes de la ley detenidos con droga al cruzar la frontera durante el 2023 o a los que huyen tras un robo de narcóticos. Participaron algunos elementos con conductas negativas en este tema de robo de droga. Los traficantes denunciaron el hurto y la colusión de policías con este video que difundieron en redes sociales. La Cámara de Seguridad captó a varias patrullas saliendo con bolsas supuestamente llenas de cocaína, pero no todas llegaron a la delegación. Del video que estuvo circulando del decomiso muy cuantioso de droga en donde se advierte la participación de agentes de diversas corporaciones. En venganza, los traficantes tirotearon la oficina de la Fiscalía General de la República y luego asesinaron a dos policías. Autoridades estatales arrestaron a cuatro jóvenes por uno de esos homicidios. La Fiscalía Federal informó sobre la detención de dos sospechosos de balasear su delegación aquí en Tijuana, pero no ha dicho nada acerca de la presunta participación de agentes federales y personal militar en el robo de droga. Las amenazas y la violencia continúan. Tras un tiroteo entre traficantes rivales, hubo varios cateos y descubrieron este arsenal. Gran cantidad de armamento, incluso material bélico, como serían granadas. Las armas se atribuyen a un personero del cártel de Tijuana. El supuesto dueño de la droga robada es alias El Aquiles, identificado por la DEA y el FBI como líder del cártel de Sinaloa en esta frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Recuerda que estas y todas las informaciones de nuestro noticiero de fin de semana las puede encontrar más ampliadas en nuestras redes sociales y también en nuestro portal ebtv.online. ¡Gracias!